La Vecinal Fomento 9 de Julio y Mariano Comas dictarán una charla sobre ciberdelitos con la apoyatura de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Investigación Criminalística. Invitan a toda la comunidad a sumarse y será el viernes 17 a las 18 y 30. En la Vecinal Mariano Comas, en Urquiza 3601, se va a realizar, en realidad lo realiza la red de vecinales. Entonces, nosotros invitamos junto a la Vecinal Fomento 9 de Julio, 7 jefes y Vecinal Sur, a que participen en una charla que se va a dar sobre ciberdelitos. Bueno, vos nos comentabas fuera de micrófono que hay mucha preocupación fundamentalmente con la gente mayor, que varias personas cayeron en las redes de estos delincuentes que se hacen pasar por personas, estafan a los adultos mayores, ¿cómo están viendo esto? Tal cual, así es. Todo tipo de estafa, ya sea telefónica, usando las redes, tal como WhatsApp, Facebook, pidiendo datos personales. Bueno, fuera de cámara hablamos justamente de datos de documentos. Por favor, no pasen ningún tipo de dato, ante cualquier duda, hagan una llamada telefónica, véanse personalmente con la persona, porque corren riesgos de ser estafados realmente. Después de la reunión que tuvieron días pasados con los referentes de las vecinales, ¿elevaron una nota? ¿Llegaron a alguna conclusión puntual? Exactamente. De hecho, mañana mismo se presenta una nota ante cada concejal, de forma individual, para que puedan exhortar y ayudarnos, en realidad ayudarnos a exhortar al gobierno que ejecute los 80 millones de pesos que están dispuestos para cámaras de monitoreo. Bueno, ustedes han atravesado una situación, una ola de inseguridad en los últimos días, importante, ¿ha habido otros hechos después de la última reunión que tuvieron con los vecinos? Bueno, ha bajado mucho el delito, por suerte, pero lejos de estar claudicado. Ayer me mandaron un WhatsApp y me dijeron que en Pasaje Maipú y San Lorenzo desvalijaron una casa a las horas de la noche y, bueno, una vez que llamaron a 9-11, que escucharon a los vecinos, ya era tarde. Obviamente llegaron después del hecho, hecho consumado.